¡Hola a todos! ¡Vamos a casa! Conducimos a casa hoy, a casa hoy, a casa hoy Bebé camión muy triste está, veamos qué pasó Bebé perdió su chupete rosa, chupete rosa, chupete rosa Bebé perdió su chupete rosa, la vamos a ayudar ¡Oh no te preocupes bebé camión, todo estará bien! Rojo halló el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Rojo halló el chupete rosa, pero lo perdió otra vez Amarillo halló el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Amarillo halló el chupete rosa, pero lejos lo lanzó ¡Salud! ¡Oh no! ¡Se perdió de nuevo! Azul halló el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Azul halló el chupete rosa, en el estanque está El pez quiere el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa El pez quiere el chupete rosa, pero Azul tiene un plan ¡Wow! ¡Ese es un gran pez! Ya encontramos el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Ya encontramos el chupete rosa y podemos celebrar Aquí tienes, bebé camión Bobby autobús se siente mal En el taller lo vamos a ayudar Estoy seguro de que hay una cura Primero tomemos tu temperatura Hay que revisar las ruedas y el motor Quizás un tornillo se soltó Pronto todo estará mejor Pongamos agua al radiador Amarillo, trae el agua por favor Ten cuidado Bobby autobús se siente mal ¿Cuál es el motivo que lo pudo causar? No te preocupes, lo voy a arreglar Solo hace falta sentarse a pensar ¿Qué es lo que me hizo resbalar? Fue el charco de aceite en ese lugar Este problema tiene solución Te levantaremos para mirar mejor Solo hay que elevar la plataforma No te preocupes Ya pronto vamos a terminar Esa rotura solo hay que soldar El aceite estará en su lugar Pongo una bandita y todo listo está Bobby autobús se siente genial Ya arreglamos lo que andaba mal Sabíamos que es lo que había que hacer Y es un final feliz En nuestro taller Nos vemos pronto en el taller de Gecko ¡Adiós! ¿De dónde salió todo esto? ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno Tenemos que detener a Vicky Antes de que cause más daño ¡Aquí viene! ¿Listo, azul? ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Bien hecho, azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Ahhh! 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 ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! 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 ¡Fiona el camión de bomberos! ¡Oh, qué sucede! ¿¡Tu manguera no funciona! Echemos un vistazo No te preocupes Fiona, enseguida lo solucionaremos Buscaré mi mejor llave inglesa ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué? Hmm... Hmm... ¡Mecánicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ah! 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 ¿Estás bien, Amarillo? ¡Muy bien! ¡Ya está todo arreglado! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko, Fiona! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy nos visita Eric la retroexcavadora! ¡Revisaremos que esté en forma para sus excavaciones! ¡¿ćriamiswas? ¡¿Quién quiere ayudar?! ¡Muy bien! ¡Creo que elegiré a conclude!! ¡amarillo! ¡La Marin! ¡Puedes hacerlo mejor, Erick! ¡Gran atrapada! ¡Hora de revisar tu tren de rodaje! ¡Última parte de la revisión, Erick! ¡Veamos cómo funciona tu cucharón! ¡Uh! ¡Necesita un poco de aceite! ¡Bien hecho, Erick! ¡Aprobaste tu revisión y estás listo para seguir excavando! ¿Quieres ir con ellos, Amarillo? ¡Te dije que trabajar es divertido! ¡Nos vemos pronto con más trabajo y diversión en el taller de Gecko! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller! ¡Así que queremos darle una bienvenida extra especial al taller de Gecko! ¡Hola, Bebé Camión! ¿Estás nerviosa? ¡No te preocupes! ¡Estás en buenas manos! ¿No es así, mecánicos? ¡Oh! 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 ¡Bebé Camión! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡No! ¡Asustamos a bebé camión! No te preocupes, mamá camión. ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Hay que encontrar a bebé camión! ¡Pobre bebé camión! ¿Dónde estará? ¿Te escondes, bebé camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Sabes qué? Yo también. Es tu primera visita al taller. Queríamos que fuera muy, muy especial. Lamento que te asustáramos, pero te prometo que cuidaremos muy bien de ti. ¿Suena bien? Las puertas del taller vamos a abrir para este vehículo poder asistir. ¡Que tengas un día genial, bebé camión! ¡Ha sido muy valiente! ¡Ja, ja! ¡De nada, bebé camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Soy Gecko! ¡Hoy es un bello día soleado, así que estoy observando a las aves! ¡Oh, miren! ¡Son los mellizos! ¡Barry y Carrie! ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al estanque! ¡Rápido, mecánicos! ¡Hay que ayudar! ¡Vamos, Tilly! ¡Al rescate! ¡No te preocupes, Barry! ¡Pronto te sacaremos de allí! ¡Azul! ¡Vamos a revisarte! ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Tu motor no arranca! ¡Ah, Carrie vino a alegrar a Barry! ¡Qué bonito! ¡Me parecía que había algo raro! ¡Este pez quedó atacado en el caño de escape de Barry! ¡Por eso no arrancaba su motor! ¡Es tan lindo cuando tus amigos te vienen a visitar! ¡Ayudan a que te sientas mejor más rápido! ¡El pez está sano y salvo en su hogar! ¡Tus amigos deben haberse preocupado! Bueno, bien está lo que bien acaba. ¡Nos veremos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Hoy instalamos nuestro sistema de alerta de emergencia! ¿Ah? ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos, Tilly! ¡Al rescate! ¡Es Eric, la excavadora! ¡Creo que se golpeó con una roca! ¡Mira, su tren de rodaje está roto! ¡Oh! ¡Oh, Azul! ¡Sé que la tormenta da miedo! ¡Pero necesitamos tu ayuda! ¡Debes ser valiente! ¡Oh! ¡No alcanzo! ¡Y soy demasiado grande para caber allí! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Debemos apurarnos! ¡Creo que el dique va a rebalsar! ¡Azul es pequeño y entra allí abajo! ¡Buen trabajo, Azul! ¡Eres muy valiente! ¡Oh, no! ¡El dique va a colapsar! ¡Rápido, Azul! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho, Azul! ¡Enfrentaste tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Qué es ese sonido? ¡Lo oí de nuevo! ¡Espero que no sea un... ¡Fantasma de Halloween! ¡Fiu! ¡No importa! ¡Creo que ya se ha ido! ¡Oh, no, mecánicos! ¡Creo que el taller está... ...embrujado! ¡Azul! ¡Espera un momento! ¡Azul! ¡Ve hacia adelante! ¡El sonido solo ocurre cuando te mueves! ¡No hay que tenerle miedo a ese ruido! ¡Es solo la rueda de azul que hace un chirrido! ¡Un poco de aceite lo solucionará! ¡Y el fantasma ya no volverá! ¡Problema resuelto! ¡Ya podemos ir a pedir dulce o truco! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hola a todos! Vicky, el camión de helados vino por unos arreglos. Solo faltan algunos toques finales. ¡Gracias, Amarillo! ¿Me traerías un destornillador? ¡Con cuidado, mecánicos! ¡Esa manguera lleva aire muy frío! ¡Así es como Vicky congela su helado! ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Ah! 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 ¡Gracias, mecánicos! ¡Me salvaron! ¡Bien! ¡Terminemos de reparar a Vicky! ¡Gracias, Vicky! ¡Hasta pronto! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Es un bello día soleado! ¡Así que rojo va a subir al techo! ¡Terminará de instalar nuestros nuevos paneles solares! ¡Absorben la energía del sol y la transforman en energía limpia para todo el taller! ¡Hola, Bobby! ¡Guau! ¡Mírate! ¡Estás todo sucio y te lavamos tan solo ayer! ¡No importa! ¡Splish, plosh, plash! ¡El autolavado vamos a activar! ¡Todo limpio y listo para salir, Bobby! ¡Oh! ¡Está sucio de nuevo! ¡Oh! ¿Cómo pasó eso? ¡Creo que tendremos que lavarte a mano! ¡Reluciente! ¡Ahora puedes volver a tu recorrido, Bobby! ¡Eso es lo que te ensucia! ¡Tu viejo motor de gasolina! ¿Te gustaría reemplazarlo con un motor limpio y eléctrico? ¿Ya están listos los paneles? ¡Transforman esa energía solar en energía limpia para que Bobby pueda andar! ¡Bravo! ¡Nos veremos de nuevo pronto con más diversión en el taller de Gecko! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos otra vez al taller de Gecko! ¡Hoy es un día tranquilo! ¡Así que estamos haciendo algo de limpieza! ¡Pero qué fue ese ruido! ¡Bobby el autobús! ¡No te ves nada bien! ¡Entra! ¡Así te echamos un vistazo! ¡Oh, vaya! ¡Bobby no se siente bien! ¡Intentemos encontrar qué anda mal! ¡Tal vez le hace falta agua a tu radiador! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¡No! ¡No es eso! ¡Un momento! ¡Ajá! ¡Bobby tiene una pérdida de aceite! ¡El aceite ayuda a que el motor funcione bien! ¡Podemos arreglarlo! ¡Parece que aquí está la rotura! ¡No te preocupes! ¡Tenemos la cura! ¡El mecánico verde lo soldará! ¡Y así el problema se solucionará! ¡Colocamos una bandita para terminar! ¡Listo! ¡Mecánicos hicieron un trabajo genial! ¿Te sientes mejor, Bobby? ¡Otro cliente satisfecho! ¡Eso es todo por hoy! ¡Nos vemos pronto en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Estamos de camino a casa! ¡Eso es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? ¡No te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Busca entre esas flores rojas! ¡Ves algo! ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? ¡Tiene que estar por aquí! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Lo siento, bebé camión! ¡No pude encontrar tu chupete! ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! ¡Aquí tienes, bebé camión! ¡Ah! ¡Un final feliz! ¡Gracias a todos por su ayuda! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos otra vez al taller de Gecko! ¡Hoy hay muchos charcos! ¡Así que estamos preparando el autolavado! ¡Miren! ¡Aquí viene bebé camión a limpiarse! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, bebé camión! ¡Déjame adivinar a qué viniste hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estamos preparados! ¡Activemos entonces el autolavado! ¡Algo anda mal! ¡Aún estás cubierta de lodo! ¡Por supuesto! ¡Olvidamos poner jabón! ¡Para un buen lavado hace falta jabón! Ahora que el jabón está en su lugar, todo ese lodo podremos quitar. ¡Qué extraño! ¡Los rodillos deberían enjuagar las burbujas! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé camión es demasiado pequeña para los rodillos! ¡Genial! ¡El autolavado funciona! ¡Y bebé camión está limpia y reluciente! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué esperan aquí afuera? ¿El túnel está bloqueado y no pueden pasar? Hmm... ¡Echaré un vistazo! ¡Guau! ¡Hubo un derrumbe! ¡Ah! ¡Otro derrumbe! ¡Estamos atrapados! ¡No se preocupen! ¡Tengo mis herramientas! ¡Ah! ¡Necesitamos algo más grande! Tilly tampoco puede mover la roca ¿Cómo vamos a salir? ¡Guau! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos rescató! Llamaré a Eric la excavadora para que retire las rocas ¡Nos vemos pronto con más diversión y aventuras en el Taller de Gecko! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al Taller de Gecko! ¡Hoy estamos revisando a Bob y el autobús! ¡Ya casi terminamos! ¡Esperen! ¡Mecánicos! ¡Sigo aquí arriba! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Oh vaya! ¡No puede oírme! ¡Mecánicos! ¡Rápido! ¡Hagan algo! ¡Cuidado! ¡Cuente a la vista! ¡Tuercas y tornillos! ¡Oh miren! ¡Un puente elevado! ¡Gran idea mecánicos! ¡Si tan solo puedo sujetarme! ¡Oh no! ¿Ahora qué? ¡Buena idea amarillo! ¡Me salvaste! ¡Jeje! ¡Está bien Bobby! ¡No sabías! ¡Y nadie salió lastimado! ¡Gracias por toda su ayuda mecánicos! ¡Qué haría sin ustedes! ¡Adiós! ¡No me siento muy bien! ¡Oh no! ¡Hoy es la revisión de Carrie el autobús! ¡ominos! ¿Pueden encargarse de eso mecánicos? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me, me, me, me! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está todo en orden! ¡Ah! 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 ¿Qué fue ese ruido? Está bien. Ahora me siento algo mejor. Parece que los mecánicos lo tienen bajo control. ¡Hicieron un gran trabajo!